¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Paulina Cifuentes y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde nuestro Facebook Mujeres Creativas, obviamente como vieron en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tener este especial de Mujeres Productoras en Canacine y bueno, en conjunto también estamos transmitiendo con mi colocatora Mariana del Río. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy la verdad estamos muy emocionadas porque vamos a tener unas grandizas mujeres, entonces primero cuéntame cómo estás y después comienzas a presentarlas. Hola Pau, la verdad estoy muy bien, muy feliz y contenta de poder tener esta oportunidad de conocer grandes mujeres con las que vamos a hablar ahorita, grandes mujeres en el cine, ¿no? Ver que existe la oportunidad en México de trabajar en algo que a muchas personas les gusta mucho. Así que vamos a empezar primero con, ella es Mónica Vargas y es directora general en Trasciende Films. ¿Cómo estás Mónica? Bienvenida. Hola Mariana, hola Pau, hola a todo el auditorio, ¿cómo están? Queridas Ales, las dos admiradísimas. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. No, pues la verdad es que las emocionadas somos nosotras y estamos de verdad ansiosos porque nos cuentan un poco sobre ustedes y sobre su gran labor. Y bueno, de este lado también tenemos a Alejandra Cárdenas, ella es fundadora de Sin Sentido Films. Bienvenida Alejandra, ¿qué tal? Hola, hola a todo el mundo. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, y ahora por último, pero no menos importante, tenemos a Ale García, que es productora en La Palma de Art of Films. Bienvenida, Ale, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias y hola a todos los que nos están viendo. Oigan, pues antes que nada, obviamente, mil gracias por aceptar esta invitación. Obviamente para mujeres creativas es un honor tenerlas aquí para platicar con nosotras y con nuestros seguidores. Entonces, Mar les voy a explicar un poco la dinámica. Por favor, Mar. Sí, bueno, les explico rapidísimo. La verdad está muy, muy sencilla. Vamos a dividir en cuatro bloques de preguntas y una última en donde podrán presentar su pieza, cada una desde su computadora. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Muy bien, perfecto. Listas. Pues ahora sí que cuéntenos brevemente sobre su trayectoria profesional. Vamos a seguir un orden para no confundirnos, pero nos gustaría conocer un poquito de cómo ha ido su vida laboral. Así que, Ale García, por favor, te tengo aquí al lado. Pues muy, mira, muy bien. Yo empecé en Monterrey. Yo soy de Monterrey. El acento, digo, aunque tengo diez años en la Ciudad de México, todavía, todavía así mucho prevalece. Y, claro, yo empecé la producción de cine allá. En realidad, en aquel entonces, que ya fue hace muchos años atrás, yo sentía que como que faltaba un poco de movimiento en la industria. No es como ahorita, que ahorita ya hay muchas oportunidades y hay muchas alianzas, hay equipo, hay personal y todo. Entonces, como él sentía yo que el paso, el paso lógico era estar donde el cine está, donde está el movimiento y demás. Entonces, pues digo, tengo haciendo producción de cine hace trece años y justo, digo, pues todo tipo de proyectos comerciales, artísticos. Digo, como que siento que me gusta a mí variar tanto temáticas como diferentes tipos de públicos y diferentes esquemas de distribución. Como que eso me gusta explorar, siempre que sean los proyectos diferentes unos a otros. Y, pues digo, ya después de estos años, o sea, ya ahora, digo, no sé, me sigo dedicando a esto. Digo, no, es porque, bueno, tengo un socio en la Casa Productora, en la Palma de Rofilms, se llama Antonio Horta Pillata. Y juntos producimos, producimos, pues ahora sí que los proyectos, lo importante es que sean proyectos interesantes. Y, pues, así es como fui y llegué a donde estoy. Pues así como trabajas proyectos interesantes, se ve que ha sido muy interesante esa trayectoria laboral que vas y sigues construyendo, Ale. Así que, continuamos con Alejandra Cárdenas. Cuéntanos, ¿qué tal tu trayectoria? Pues yo llevo, pues eran como 25 años haciendo cine. Empecé, empecé, tengo una trayectoria medio rara porque empecé produciendo. Y después, cuando me di cuenta que me faltaba todo el caminito como para entender realmente lo que estaba haciendo, me regresé a, empecé a coordinar, empecé a hacer gerencia, luego hice locaciones en algún momento, producción de línea. Y ahora realmente, digo, sí hago a veces, a veces acabo de hacer un proyecto grande de línea, pero ya realmente no hago producción de línea. Hago, produzco películas, estoy produciendo algunas series de televisión, estoy con, tengo una socia, Felicitas Arce, que está conmigo en Sin Sentido Films. Tenemos dos empresas, una es Sin Sentido Films y otra Services, Sin Sentido Services, para darle, yo toda mi carrera fue en películas americanas grandes, como Frida, Vantage Point, Babel, etc. Y entonces, ese know-how o esa situación como de exportación de producto, pues me trae todavía muchos clientes, ¿no? Americanos. Entonces, abrí una nueva empresa que se llama Sin Sentido Services, que da servicio a eso, ¿no? Da servicios de producción en México para empresas americanas. Y yo, y bueno, y Films se dedica a desarrollar y producir contenido propio, y películas y series de televisión propias. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos. Súper bien. Dices medio rara, pero creo que la verdad es única. Cada una de las trayectorias profesionales son únicas, así que vamos a conocer un poquito más de la de Mónica Vargas, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Pues es, es una historia ya larga, hijas. Hace 22 años me dedico a hacer producto. Esto empezó en la universidad cuando, cuando Leo Simbrón, mi socio, todavía el día de hoy. Y yo, pues decíamos, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Por qué estás estudiando comunicación? Porque quiero ser cineasta. Ah, sí, bueno. ¿Y cómo le haremos para hacer una película un día? Qué padre eso de poder hacer una película un día. Pues yo creo que hay que empezar a hacer videos. Hay que empezar a hacer videos y hay que empezar a tener clientes. Y luego hay que ver, este, hay que conseguir unos guiones y hay que ver, pues, cómo conseguimos el dinero para hacer una película. Y así empezamos a hacer videos para, para empresas y para estudiantinas. Y para quien se dejaba. Y muchos años no ganamos dinero. Y después de, de algunos, pues empezamos a ganar dinero. Comenzó la gente a creer en nosotros. Comenzamos a tener clientes. Y un día pitchamos una película que se llamaba Radicales Libres, que luego se convirtió en efectos secundarios. En el primer pitching market de, de Guanajuato. Film Festival. Adorado. Y pues nada, ahí empezó esta historia. Hace todos estos años que les platico. Y pues son 15 películas, 3 series. Amo mi trabajo. Amo lo que hago. Amo estar en un set. Yo siempre estoy en mis sets. Siempre me gusta operar las producciones y ver qué es lo que pasa y ver cuál es el pulso del día a día. Y creo fielmente en la creatividad de los mexicanos en el trabajo de, de nuestro país. Dicen que somos unos fregones y más en las mujeres, que cada día somos más en esta industria. La verdad creo que es bien padre cuando logras el poder vivir de algo que amas, de lo que amas. Siento que es cuando alcanzas el éxito de alguna u otra manera. Entonces, muchas gracias a cada una. Y bueno, ahora queremos que nos platiquen. ¿Cómo alimentan su creatividad en esta área que es sumamente creativa? Entonces, vamos con el mismo orden. Ale García, por favor. Siempre así abriremos. Pues, o sea, luego hay veces que yo hasta tengo mis dudas de cómo alimentar mi creatividad. O sea, pero pues hay cosas que, que como que siento yo que tengo que tener un balance y una estructura. Y aunque no soy muy de, de que, ay, me encanta llegar a oficina nueve, 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 así como, como minero. De que, que sin, sin el sol y salir igual. Pero entonces justo, o sea, como que a mí me gusta empezar mi día haciendo ejercicio. Y es una cosa más que, más que estar como en forma y, y es como poder poner en blanco la mente y decir, ok, en este momento voy a, voy a detenerme. Y aunque esté haciendo ejercicio, o sea, mi cabeza está pensando de, ok, voy a organizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso me, me, me deja, me deja pensar y, 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 y decir, ok, lo que ya estoy planeando y desarrollando va en este camino. ¿Qué otra cosa nos podemos inventar? O sea, siento que ese es mi momento para mí y ese momento, digo, puede ir de diez minutos, media hora o cuarenta minutos. Digo, tampoco es que, que me vaya más allá y, no. Pero entonces, esa parte me gusta, digo, darme la oportunidad de darme un espacio siempre en mi día y, y leer, leer libros, cosas que, que, que no es lo que estamos, lo que estamos, lo que nos están, lo que nos están buscando para producir, porque luego nos llegan muchos guiones y, y los leemos y más, sino como, como tener este orden. Y ahorita en el, en la pandemia hicimos un club de lectura, así con mis amigas de Monterrey. Entonces, justo de que ya, y nos juntamos y, vamos a leer ahora y escogemos y nos juntamos a debatir y así como que esa, esa práctica también siento que me ayuda a, a pensar, a salir de mis ideas y de lo convencional y de lo que yo ya tengo pre, pre, concebido, pues. Y decir, ah, cómo, cómo alguien más desarrolla esto que viene de un libro y cómo yo lo llevaría, pues, más allá. Y, pues, creo que esas son como dos cosas muy importantes y una que me gusta mucho es como estar como en el día, o sea, como escuchar, ver las noticias. Eso también siento que a mí me dice, ok, eso es lo que está pasando aquí, o sea, hacia dónde se está moviendo la gente, pues, porque hacia allá te están, te llevan los mercados. Y, obviamente, digo, esto es adicional a todo el trabajo que uno tiene que hacer, pues, de estar investigando lo que tiene que ver con, con tu rama. O sea, creo que con esas tres me doy, me doy como esa chispa de decir, ok, vamos a arrancar. Y ya, bueno, con todos los pendientes creo que uno, uno ya se va de corrido. Claro, sí, además sale algo que dices que es bien importante, es como despejar la mente de, a veces, de todo el trabajo. Y siento que eso te ayuda demasiado a esta parte como del ejercicio y de la lectura. Entonces, está buenísimo. Ale, la verdad, se nos va a pegar tu acento, Regia. Me encanta la acento, Regia. Entonces, vamos a salir súper, Regia, a todos de este programa. Ay, muy bien. Muchas gracias, Ale. Qué bueno. Y, Ganda, por favor, cuéntanos cómo alimentas tu creatividad. Bueno, este, pues de unos años, bueno, en realidad yo siempre he sido, aparte de ser productora, soy escritora. Y la parte de, como, del guión siempre, siempre ha sido mi enfoque más importante como productora. O sea, digamos que, si bien mi escuela fue de producción en línea y de hacer el día a día, el hecho de que mi interés por el guión, porque el guionismo desde el principio y por escribir estaba siempre ahí latente. Entonces, de esa manera fue como llegué, digamos, a ser ya productora creativa, ¿no? Pero la parte de la escritura, yo leí hace muchos años un libro muy recomendable que se llama The Artist's Way. Se llama El camino del artista, de esta mujer, Julia Cameron. Y ahí ella tenía un método increíble que recomiendo muchísimo a quienes nos estén escuchando, porque la verdad es que es un método fabuloso. Que es, en la mañana, al despertar, escribir lo que Julia Cameron le llama las morning pages, las páginas matutinas, ¿no? Entonces, estas son tres páginas de un cuaderno que nunca vas a volver a leer, aunque yo tengo ahí como 25 cuadernos derrumbados, pero, este, de garabatos que escribes, pero que te liberan la creatividad para el día. Digamos que lo que pasa en ese proceso, que es un proceso libre de escritura, este, es que no te editas, no te censuras, y escribes, y de alguna forma plasmas las cosas que te van a estar haciendo ruido en el camino del día, y de alguna forma al plasmarlas, al escribirlas, las sacas del camino. Entonces, puedes estar escribiendo, híjole, cómo me cayó mal ayer mi novio porque dijo ta, 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 bla, ¿no? Y estás escribiendo y lo sacas todo, o puedes estar hasta, puedes, digo, a veces escribes cosas que después dices, ah, mira, es una idea para un guión o para una, pero más que eso, realmente es más bien sacar del camino lo que te puede llegar a obstaculizar. Y ella lo llama como en una especie de canal, abrir el canal para el día, para estar enfocado. Yo llevo muchísimos años haciendo las páginas matutinas, no siempre las hago, tampoco soy así de, de, o sea, digo, paso a veces meses sin, sin, sin hacerlo, pero es una gran manera de liberar la creatividad. Y, bueno, esa es una cosa. Obviamente, veo muchísimo, más del, más del que debería yo creo, muchísima televisión, muchísimo cine, este, leo muchísimo, también soy de esas lectoras que traigo en el Kindle, traigo lo que leo y me voy al baño y leo, o sea, es así de, de repente tengo tres, cuatro libros abiertos en Kindle que los estoy leyendo paralelo. Yo creo que esas son para mí las cosas más, que más me, me estimulan. Y luego una cosa que he aprendido a lo largo del camino que es lo que más me puede dar creatividad es, es verdaderamente ser observador, ¿no? Y estar con la, cuando estoy con la gente, si estoy observando, estoy, observo mucho mi, mi entorno, no sé, creo que soy una observadora nata. A veces, desafortunadamente, el ruido, el ruido general de la vida, pues te, no te permite escuchar bien y, y a veces uno mismo, también el ruido que uno mismo genera, ¿no? Yo de repente digo, por favor, o sea, tengo que ser, callarme más y escuchar más, callarme más y escuchar más. Pero creo que esas son, esas son básicamente las fuentes de inspiración, digamos, o las fuentes de, de creatividad en mi vida. Ok, igual que las de Ale son muy buenas. Y la verdad, eso que mencionas de las páginas matutinas, hace muchísimo no la escuchaba y, de verdad, yo creo que el arte de escribir es impresionante y es como, no sé si llamarlo así, pero el vómito verbal de las mañanas donde escribirlo te deja cierta paz y, bueno, puedes continuar mejor tu día a día. Muchísimas gracias, Alejandra. Mónica, por favor, cuéntanos, ¿cómo alimentas tú tu creatividad? Creo que, como Ale dice, es súper importante el escuchar a la gente y la convivencia diaria. Y yo como no soy nada intensa, pues me encanta la gente, me encanta convivir, me encantan las experiencias, me encanta comerme el mundo. Entonces estoy todo el tiempo escuchando y viendo y me extrañé muchísimo en este año espantoso que nos pasó encima de tanto aprendizaje y de tanta resiliencia en todo esto, ¿no? Los shows, el teatro, el cine, los espectáculos, los musicales, la convivencia con la gente, que pues yo creo que son las principales fuentes que nos alimentan como seres humanos y sin duda alimentan la creatividad y yo de ahí absorbo como esponjita. Y pues todo el tiempo al ser productores estamos recibiendo historias y escuchando pitches y pichando una y otra vez todo el tiempo. Entonces, pues eso también lo disfruto muchísimo y de ahí salen historias. Y tengo a una gran maestra de la creatividad en la casa que es mi hijita que tiene siete años y medio y tiene unas historias increíbles que contar y pues de ahí, de ahí salen muchas cosas también. ¡Guau! Está increíble. La verdad es que muchísimas gracias por estos tips que sin querer queriendo nos están regalando. Y pues hablando de esponjitas, hay muchas personas a nuestro alrededor a las que nosotros les sumamos. Entonces, me gustaría saber cuál es la importancia o qué aportación dan ustedes, cada una de ustedes, al área en la que trabajan. Y como aquí oímos las quejas, vamos a empezar por Mónica. Pues yo creo que, híjole, no sé, eso. Somos el departamento de las quejas y eres culpable y responsable de todo. De todo lo bueno y de todo lo malo que pasa, pero sobre todo de lo malo. Siempre tenemos la culpa y la responsabilidad de todo lo malo. Pero pues nada, las responsabilidades pues es eso. Desde conformar un esquema financiero, un presupuesto, encontrar una buena historia. Decidir cuál es una buena historia porque pues nadie tiene la verdad y a lo que nos dedicamos es súper subjetivo. Y es una cosa que, como los vinos, te gusta o no te gusta. Y lo que a ti te gusta puede o no gustarle a los demás. Y es muy complicado y de pronto no se vale. Y los que hemos tenido la oportunidad de ser, por ejemplo, jurados en una oficina, es una pesadilla. Es una cosa horrible porque en tus manos está quién va a hacer o no una película, por ejemplo. Y quién eres tú para venir a juzgar y a calificar el trabajo de los otros. Y pues eso, cuando eres un productor y decides qué película es la que vas a hacer o si tomas o no una serie, sobre todo, pues cuesta muchísimo trabajo consolidar un presupuesto. Cuando somos productores independientes y no estamos haciendo un service que ahora está tan de moda, consolidar los presupuestos, sobre todo para el cine, para hacer una peli, hoy más que nunca, es complicadísimo. Entonces, pues desde ahí, es ese trabajo, hacer un presupuesto, tener el flujo y el control presupuestal de inicio-fin, estar velando y cuidando la calidad del proyecto. Creo que es muy importante sellar nuestro trabajo con una calidad, con un profesionalismo y con un, puede o no gustarle a la gente, pero no está padre que no esté bien hecho. Que no se selle con una calidad y con un sello que diga, este trabajo lo hizo con mucho orgullo y con mucho gusto. Y yo, Paulina Cicletis, eso es muy importante, creo, ¿no? Y a mí eso me importa siempre mucho, mucho, muchísimo, más allá de que sean comedias o no sean comedias y que le gusten o no a la gente. Pues la calidad, creo que eso es algo que no se puede negar y eso me preocupa mucho. Y pues cuidar, cuidar a la producción, cuidar a la gente y que no falte nada y que todo el mundo se siente en un ambiente de respeto, de cordialidad, de familia en los sets. Porque eso, a la hora de verlo, traspolado a la pantalla, se ve y se siente sin duda. Y pues es eso. Ay, Moni, me gusta mucho lo que dices porque se nota en todo lo que estás diciendo de que no solo eres mamá de una niña de siete años y medio, sino que eres mamá de muchas grandes producciones. Así que eso está muy bonito. Así que vamos a continuar con Alejandra. ¿Tú qué aportas a tu área de trabajo? ¿Cuál de los dos? Cárdenas, Alejandra Cárdenas. Alejandra Cárdenas. Bueno, pues yo creo que el productor, o sea, como productor, sí, tal cual eres la mamá del proyecto. Creo que obviamente, pues lo primero, primero, pues es escoger el material. Tú escoges el material y tú decides llevar a cabo un proyecto que piensas que por X, Y o Z tiene méritos artísticos, comerciales, personales. O sea, no importa, porque al final de cuentas tú decides, sobre todo los que, o sea, todas nosotras que tenemos empresas propias, pues nosotras decidimos qué materiales queremos sacar al mundo, ¿no? Y que no. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo más importante? Pues uno ser congruente con lo que estás haciendo. Decir, bueno, este material lo estoy sacando porque me interesa. Que las, tal vez lo que estás diciendo también tiene que tener algo de congruencia con tu forma de pensar. No vas a sacar algo con lo que estás completamente en desacuerdo, ¿no? Creo que la relación, de las relaciones más importantes que formas en un proyecto es tu relación con los directores. Que en el caso mío, a veces, a veces han sido directores que han llegado con proyecto, pero muchas, en muchas otras ocasiones nosotros mismas contratamos a los directores. Entonces, la relación con el director, la mancuerna, ver dónde realmente vale la pena que se gaste el dinero, dónde es una, ¿no? Dónde es futil, dónde es importante. ¿Cuándo, cuándo necesitas, pues, tomar decisiones, pues, determinantes para el proyecto? ¿Y cuándo necesitas valorar? ¿Qué tienes que valorar, no? Porque muchas veces hay decisiones que, pues, le van muy bien al proyecto, pero van a joder a la gente y no te lo puedes permitir. Y tienes que poner un alto y decir, sorry, pero esto no se va a hacer porque no es justo o porque no es lo apropiado. O porque el crew va a estar demasiado cansado. O sea, hay muchas decisiones muy importantes que se tienen, que no nada más, o sea, está el lado creativo, el lado de lograr un contenido que te interesa, que salga a la luz. Está la responsabilidad de que ese contenido sí tenga que ver con lo que compraste, lo que vendiste, lo que le ofreciste al distribuidor, lo que pretendes darle al público, o sea, que sea la misma película, ¿no? O mejor, esperemos que en lugar de la misma, que sea mejor que la que leíste, ¿no? Y luego está la responsabilidad como empresario, ¿no? Porque al final de cuentas, las tres somos empresarias. Está la responsabilidad de hacer las cosas de manera justa, de pagar lo justo, de que las horas de trabajo se respeten, de que no sea una pasada, unas pasades, de que la gente esté disfrutando su trabajo. Eso no quiere decir que digas, ah, les voy a pagar los millones. Bueno, no, a veces sí se puede, ¿verdad, Ale? Y a veces no se puede. Y a veces tienes mucho que dar, y a veces tienes un presupuesto chiquito, y la gente tiene que escoger, bueno, quiero o no le quiero entrar, pero creo que hay varias vertientes, ¿no? De la responsabilidad. Son las responsabilidades humanas y empresariales, y de decir, bueno, ok, tengo que lograr esto por este monto, etcétera, que es la parte financiera, consolidar el dinero, no embarcarte en algo que no puedes terminar de pagar, que eso es una gran responsabilidad, y que no todos los productores logran, respetan eso, o dice, se lanzan así sin tener el dinero en el banco, y dices, bueno, Dios mío, o sea, estás jugando con el día a día de la gente, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Y por otro lado está toda la responsabilidad creativa, creativa en el sentido de que tal vez tú no escribiste el proyecto, pero tú escogiste el guión, tú escogiste al guionista, tú escogiste al director, tú en conjunto con el director escogieron a los actores, y tú vas a tener la responsabilidad final, final, de colocarlo en el mercado donde tiene que exhibirse. Entonces, pues es una responsabilidad enorme a nivel creativo, que a veces no entiende la gente que eso es lo que hace un productor, ¿no? Hay una, hay una, un poco una confusión entre lo que hace un productor de línea y lo que hace un productor, que en México les dicen productor creativo para diferenciar, pero en realidad es el productor, punto. No tiene, no, es simplemente el productor, es lo que hace, crea un proyecto, lo levanta, lo desarrolla, lo vende, lo coloca, y sigue con otro y otro y otro. Entonces, creo que hay muchas vertientes, hay muchas responsabilidades, y pues nada, sí somos un poco la mamá del proyecto en todos, en todos los aspectos. Me encanta porque con Alejandra podemos ver el tipo de mamá que es, de que busca justicia para todo el crew. Así que vamos a conocer qué tipo de mamá es Ale, así que, ¿tú qué aportas Ale? Ese es otro foro. Vamos a, sí, ya sé, de qué tipo, contesto las respuestas y vamos a ver qué tipo de mamá. Pues, híjole, ¿qué tipo de mamá seré? No, pues, a ver, la aportación, digo, depende mucho un poco como en cómo te estás involucrando con un proyecto. Ahorita, justo Ale y yo tenemos, que lo decíamos fuera del aire, tenemos un proyecto juntas, entonces como que nos ha tocado conocer este otro lado, de que nos conocemos, pero no ya, o sea, como tan de la mano. Y pues ahora sí que va a depender en cómo te vas a involucrar, o si es tu proyecto, si no es tu proyecto, es la aportación. Digo, a final de cuentas, es la responsabilidad, y esto ya lo dijo Bonnie, ya lo dijo Ale, es tu responsabilidad como productor lo que pones en pantalla. O sea, aquí no hay, y esto ya es algo muy personal mío, a mí no me gusta tener historias donde tenemos una violación gráfica, o sea, donde tenemos cosas, abusos, eso a mí no me gusta. Entonces, si yo tengo un proyecto, yo siempre digo, bueno, esta escena, o sea, a mí no me gusta. Si están de acuerdo, o sea, quien traiga el guión, o sea, es parte como digamos de la semilla que yo no quiero llevar más allá, como injusticias, digo, y no estoy hablando que no podemos tener proyectos que haya el bueno y el malo, no, evidentemente sí, pero como cosas que son negativas, pero hechas hacia lo mal, a mí no me gusta. Entonces, yo, y ya el que le guste, pues participará con nosotros, y al que no le gusta, no. A mí me toca que muchas veces antes de que venga el director, los proyectos ya están financiados, entonces ya es como, ok, tenemos este proyecto, ya tenemos el lanzamiento, quién va a ser la persona indicada, porque ya hicimos todo un trabajo, pues ahora sí como está esta producción creativa de me gusta esta historia, entonces lo vamos a trabajar, entonces ya van y vienen draft de guión, entonces podemos estar ya en un draft 15, y siguiendo haciendo cambios, antes de decir, este es el personaje indicado que va como con la historia, que evidentemente cada director va a venir a decir, a decir cuál va a ser su visión para cada película, para eso uno los invita a los proyectos, pero ya, ya hay un trabajo, bueno, una aportación que tú hiciste, ¿no? Como productor, y un productor tiene que tener, siempre lo he dicho, un productor tiene que tener los proyectos que uno puede levantar, porque pues puedes tener el proyecto más maravilloso, o sea, puedes tener el Titanic de los proyectos, y si no es la forma, si no tienes los medios, la capacidad, o si no, haces equipo, porque pues también la, digo, cada quien tiene su empresa, pero siempre tienes que estar llamando, oye, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Cómo puedo sacar? O sea, cuando tú tienes dudas, si tú no tienes la capacidad de encontrar la manera, o, o de poder levantar este tipo de proyectos, puedes tener el santo grial, y no, y no lo, lo vas a lograr, o sea, por eso es bien importante, como productor, reconocer y decir, ok, por aquí sí podemos, y por acá, y por acá no vamos a, a poder, entonces, pues digo, pues más que nada, es importante un productor, porque pues es quien va a dar vida, y, o sea, que algo de imágenes, llegue, o sea, de letras, y de textos, y de ideas, llegue a la pantalla, entonces, pues esa es la aportación. Muchas gracias Ale, creo que tú eres como la mamá, que siempre va a estar para cuidarte, y se va a fijar en esos pequeños detalles, muchas gracias, la verdad es que nos gusta mucho esta pregunta, porque nos permite conocer el gran labor que hay detrás de cada proyecto, y a veces no conocemos todo esto, y nos hace darnos cuenta de muchísimas cosas, muchas gracias a todas, y bueno, ahora vamos a pasar al cuarto bloque, pero antes de hacerles la pregunta, pues vayan preparando cada una su pieza, para compartir pantalla en un momento, porque sin duda va a ser un especial diferente, porque ellas nos van a compartir un poco de su trabajo, entonces todos estamos muy emocionados, pero bueno, ahora sí, pues díganos, de dónde a dónde va la responsabilidad en su puesto, entonces igual vamos a romper el orden que traíamos, Alejandra Cárdenas, por favor cuéntanos. ¿De dónde a dónde? Híjole, esa es una palabra, eso no tiene un límite, es que en realidad, digo, no es querer, no quiero sonar, no sé cómo decirlo, pero es todo, o sea, el proyecto, tú buscas, buscas, digo, a veces llega un proyecto ya muy formadito, y lo sacas adelante, pero normalmente tú generas, generas el contenido, ya sea directamente, o compras los derechos, o compras el libro, o compras el guión, etcétera, entonces realmente tu responsabilidad es, desde que, desde que nace el proyecto, hasta, muchos años después de que se exhibe, porque además, todo mundo piensa, bueno, ok, ya se exhibió, bueno, ya se exhibió, pero todavía cinco años después, estás viendo ventas, o sea, regalías de un país, que no sé qué, hay que ver la conejera, porque no les pagaron los regalías, o sea, es, es, es un trabajo, que no tiene mucho fin, digamos, ¿no? Por eso mismo, yo creo que, ahí la importancia de escoger tus proyectos, porque, si vas a dedicarle tantos años, tanto tiempo de tu vida, más vale, mejor que lo hagas por algo que te apasiona, y te encanta, te va a costar el mismo, siempre, es algo que mucha gente dice, pero siempre, te va a costar el mismo trabajo, hacer un proyecto malo, que uno bueno, ¿no? Entonces mejor tratas de hacer uno bueno, bueno, bueno para ti, tampoco, o sea, como digo, creo que lo dijo Ale, o sea, lo bueno para mí, no tiene que ser bueno, para el resto del universo, o sea, yo puedo pensar, este proyecto es una joya, y alguien lo puede leer, y decir, es una, bueno, alguien de oficina, podría ir a leerlo, y decir, no sé porquería, pero, no, este, no necesariamente, lo que me gusta, pero, es importante que a mí me guste, es importante que yo me sienta apasionada, yo, hablando de yo, y mis socias, y o sea, la gente que trabaja en el proyecto, entonces es importante que nos apasione el proyecto, porque vamos a pasar muchísimo tiempo en el proyecto, el crew va a llegar, va a entrar, se va a ir, ¿no? El mismo director, va a ver un momento si es contratado, que ya, editó, bye, nosotras estamos desde el mero principio hasta el mero final, y no hay, no, y no es, y no es, tampoco que, durante esos 14 años de vida del proyecto, tenga, entre el dinero, entonces, también hay una parte que, económicamente, pues es, sabes que es, pues que va para largo, ¿no? Digo, claro, obviamente vas haciendo catálogo, y vas teniendo regalías de proyectos, y que van cayendo, y obviamente es parte del, del negocio, del lado del negocio, pero yo sí siento que si, si le vas a tener, si le vas a meter, eh, tantas horas de tu vida, vas a hacer tantos sacrificios, porque al final de cuentas, hacemos sacrificios, las que somos mamás aquí, sabemos que, pues hay muchas horas de, de, de tiempo que no estamos pasando con nuestros hijos, ¿no? Porque estamos pasándolo con nuestros otros hijos, que son nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pues sí son bebés, y sí los tienes que cuidar desde que nacen, hasta el, o sea, y a veces, pues al infinitum, de alguna forma, porque ahí siguen, eh, sí, pues sí, es todo. Creo que debemos de aprender a elegir, qué batallas vamos a luchar, está muy interesante, muchas gracias Alejandra, y ahora vamos con Mónica, por favor, cuéntanos. Eso, desde, desde que estás concibiendo la historia, o, o, comprándola, o lo que sea que sea, hasta nunca, hasta siempre, y si te sale un hijo enfermo, con alguna discapacidad, es peor, porque hay unos hijos que cuestan más trabajo que otros, y la verdad es que sí, cuesta muchísimo trabajo, mucha gente dice, claro, es que los productores, ganan un dineral, ganan un dineral, ajá, o sea, ve, ve lo que cuestan los honorarios de un productor, y lo que le significó, para llegar al set, cuánto tiempo ya le llegó antes, luego, la, la, la parte de filmar, y editar, y pues producir, y entregar, y lo que viene, y entonces, pues, prorratea, y divide, esos honorarios, entre todo ese tiempo, ojalá le vaya bien, y ojalá, y como dice Ale, pues te vengan, en algún momento, regalías, y vaquense, esas cosas, y si no, te cuesta, te cuesta muchas veces, los proyectos de cine, sobre todo, cuestan, nos cuestan un montón de dinero, nos cuestan la vida, nos cuestan muchas horas, de trabajo, muchas horas de esfuerzo, muchas horas de sacrificio, y pues es eso, no se acaba nunca. Muchísimas gracias, Mónica. Ale García, por favor. Ay, es que, justo digo, bueno, creo que, que así, las tres vamos a sonar así de, nunca se acaba, pero es que, pareciera, pareciera eso, o sea, digo, hay proyectos, voy a poner un ejemplo, que esto es una cosa muy, muy específica, de, de fondos gubernamentales, pero, por ejemplo, el Eficine, ahorita, nosotros acabamos de estrenar una película, que se llama, Después de ti, y esa película tuvo, tuvo el, el apoyo del Eficine, entonces, el proyecto ya está estrenado, y todo, pero, pero, pues, por funcionamientos del, del, pues, ahora sí que de los fondos, uno tiene que seguir haciendo, reportando semestralmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los proyectos? Y uno dijera, pero si acabaste, ¿no? Pero, pero no, o sea, y en realidad es tu responsabilidad el que, o sea, desde detalles tan, tan grandes, como el, el cumplir con tus obligaciones, como productora, ante, ante instituciones, como desde, o sea, hay, hay una cosa que a mí me, o sea, de repente así, tú, tú puedes estar estrenando, y que la alfombra, y lo que sea, y de que, oye, que faltó el logotipo, de no sé quién, de que en el, justo así en el backdrop, y no está, y tú ya estás tipo ahí en el, o sea, estrenado, de tú, claro, o sea, como que, o sea, si son esos detalles que no, que no te fijas, y punto de parte, porque no estoy tocando, digo, lo que igual, lo que ya comentaron a Limón, y de, digo, desde el financiamiento, y los llamados, y, o sea, y toda, toda esa faramalla, o sea, luego hay como estos pequeños detallitos, que, o sea, la gente llega, trabaja, se va, pero tú, tú vas a seguir con esos, o sea, digo, todavía, aunque esa película ya se estrenó, hay todavía deliveries que estamos entregando, porque tienen, para otra ventana, y otra plataforma, y otra no sé qué, pero la película ya se estrenó, la película, o sea, ya, ya fue, porque sigues haciendo deliveries, y claro, y tú llegas con el laboratorio, y otra vez le haces una llamada de, oigan, tenemos que hacer otro, otro entregable, que otro quick time, que ahora en, en unos 78, y que no sé qué, entonces, suena, suena muy fácil, y por eso, bueno, y o sea, uno prorratea, así ya tus honorarios, y dicen, no, o sea, aquí, 23 centavos, el día, porque sigo, sigo todavía, haciendo más reportes, y más entregables, pero bueno, en realidad, uno es, uno, digo, si no nos dedicaríamos a esto, siempre somos, o sea, son tus hijos, y hay unos hijos, pues, que se gradúan, que no se gradúan, que nada más, de plano, no quieren graduarse, y hay otros que es más fácil, pero, pero bueno, las responsabilidades en todos lados, hay, así en cada esquina. Ay, wow, la verdad, esta plática con ustedes, ha sido muy, muy interesante, porque yo, una persona que me gusta mucho el cine, me gusta mucho ir al cine, y ver películas, y ver series, y todo eso, escuchar todo el detrás que hay, desde grandes mujeres como ustedes, realmente me ha llenado mucho, o sea, yo ya estoy más que satisfecha, pero ahora sí, viene el gran momento, que me va a dejar aún más satisfecha, de ver proyectos de cada uno de ustedes, así que, ¿están listas? ¿Quién, ya todas la tienen lista, o, o ayer en que en este tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿con quién empezaremos? Con Moni, vamos a empezar con Mónica. ¿Qué hago? Primero te comparto, y luego les cuento, ¿qué hago? Como a ti te parezca. Exacto, como tú creas conveniente. Les cuento, les cuento, y luego se las enseño. Vale. Decidí enseñarles una película, que para mí, bueno, el tráiler de una película, que para mí es, la vio nadie. La vio nadie, es una película, que se estrenó, creo que literal, en ocho salas, durante, o sea, cumplió la cuota de, de estreno, porque la distribuidora, consideró que es una película, que no tiene, los suficientes valores comerciantes, y entonces, no iba a hacer nada de dinero, en la película. Y, así, como nació, se murió. Ahorita está en Amazon, si se les antoja verla, ahí la pueden encontrar. pero esta película, me costó, nos costó, a Gaby Lula, la directora, la peli, a Ricardo Aguado, el guionista, y a mí, pues casi nueve años, poder, poder filmarla. y es una película, que está llena de corazón, que está llena de, de sentimientos bonitos, habla de sopas y palitos de pan, haciendo una conjugación, de lo que es, una enorme ciudad, como la ciudad de México, en la búsqueda, de tus valores internos, de tus valores primarios, en la búsqueda de tu mamá, en la búsqueda de tus raíces, y de la mujer. Y, pues es eso, representa, mucho corazón, y mucho amor, y muchas ganas, y mucho creer, y mucho confiar, y mucho decir, si se puede. Y, pues ahí les va el tráiler, de American Curious, espero que les guste, y si la quieren ver, está en Amazon. Qué emoción. Listo, ahora sí, ya vemos tu pantalla, Manny, cuando tú digas. Ahí estamos. Perfecto. Wow, 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 despacio, 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 do you speak English? ¿Puedo hablar en inglés? As I told you out of home, the mother left you a restaurant under your house. Why? She didn't even know me. Válgame, Dios. son Rodríguez, está a cargo de la cocina, desde hace cinco años. Señor, yo no tengo nietos. ¿Es el mundo persiguiendo al rumbo, sin saber que él me persiguía a mí? Is it on the menu? No. Es mi creación. ¿Tienes la receta? Recipe, what, what recipe? Evel, no me olvides. No, ni en el testamento. Después, soltar la sombra. ¿Y lo vas a vender? And stop playing games and close the deal. Liar, give me my money back. ¿Qué no entendiste que no eres bienvenido aquí? ¿Se conoció? Si a tu madre no le cansó la vida para perdonarse. Hasta el paro. Perdónala tú. ¿Están anatomicamente correctas? Ya. Está increíble. Creo que son de esos trailers que te dejan como con ganas de realmente ver la película y definitivamente creo que se me enchinó la piel de lo bonita que está ahí. Todo lo que dijiste creo que es 100% real. Marta, ¿qué dices? Y esta, la verdad, sí la voy a ver. como que sí me dejó picada y todo lo que nos comentaste, todo lo que nos contaste desde que vienes, todo lo que les costó sacarla, la verdad, le da otro valor que ahora todos los que estamos viendo el live y nosotras dos vamos a apreciarlo más. Así que vamos a continuar con Ale García. Por favor, toca tu pieza. Muchas gracias, Moni. A ustedes. Gracias, Moni. yo les voy a poner el trailer de una película que se llama Esto no es Berlín. Esta película la estrenamos el año ya es que con el 2020 ya no me acuerdo cuándo. No, la estrenamos de 20 no existe, no existe el 20 ya sé, de 20 19 a 20 20 estuvimos 10 semanas en cartel, 16 semanas en cartelera en la cineteca y eso, digo, fue una corrida, una corrida pues muy específica para una película digo, esta es una película que fue, estrenó en el Festival de Sundance a nosotros la verdad es que ha sido un proyecto que le tenemos mucho cariño por como toda la aventura que fue muy musical para nosotros como que no no me había tocado siempre ya me había tocado o sea, como que en las películas siempre decimos que tenemos que tener como la canción que sea como el leitmotiv de nuestro proyecto y pero pues nunca habíamos tenido como tantas tantas canciones importantes juntas de la época desde los 80 la película se estrenó en cines en Estados Unidos en España y en México y entonces pues digo cada uno de los trayectos que hizo digo no no fue un esa taquilla que uno piensa de todo lo que estoy contando y uno dice ah claro entonces se hizo mucha mucha taquilla pero no pero es una película que si la mencionamos o sea la gente la puede como siempre decimos les puede gustar o no les puede gustar pero no pueden decir bueno pues ahí medio que les quedó o sea si es una película que llegó a festivales importantes y y bueno y ese es el proyecto que les voy a enseñar entonces listo ahí ven la pantalla sí todo perfecto perfecto ahí les va Ale no escuchamos el sonido todavía no escuchan ah claro me tengo que quitar yo dije no me tengo que quitar los audífonos la tecnología yo soy una tía la tecnología conmigo bueno a ver a ver a ver a ver si me vuelven a hacer seña una cara aprisionada en la mía busqué a mi especie y no encontré nada les dije que este güey era un genio o no me dijiste que si lo arreglaban no se ibas a llevar alaste este bar es ¿de qué? este bar es de todas las cosas soy Nico soy algo así como un asesor espiritual pues si vienen a esos lugares ¿no? van a terminar como esos güeyes pues no tenemos que hacer todo juntos es una noche muy chingona tú y yo vamos a celebrar preocupada por ti eres un bebé los bebés tienen que ir paso a pasito no quiero regresar a mi casa ¿estás bien? de pelos pues eso es oye Ale ¿y dónde se puede ver? esta la pueden ver está en Cinépolis Click ahí se puede rentar bueno en plátano en iTunes digo ahí también se puede se puede rentar en Amazon no en Amazon Prime sino en Amazon 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 y y así bueno para que la bombe y híjole todas hasta ahorita creo que nos han dejado con la intriga de realmente ver las películas wow es tan increíble Smart ¿tú qué tienes que decir? esa esa sí la vi en cartelera no la vi pero el actor ese actor me cae bien entonces como que sí me da muchas ganas de verla y ahora viendo el trailer como que me van a dar más ganas de verla así que así que vamos por último ahora sí un gran final Alejandra Cárdenas es tu turno cuéntanos de tu pieza bueno yo les voy a enseñar el trailer de una película que no ha salido no se ha exhibido por por el COVID tenía que haberse exhibido el año pasado por mayo y luego en diciembre y esperemos que ahora en septiembre si todo sale bien este esta lo que tiene de especial digamos para mí es que es mi primera película que yo escribí o sea yo no es no es obra original mía yo la adapté de una yo compré compramos los derechos para una película argentina que se llamó Me casé con un boludo y yo la escribí la reescribí junto con un equipo de escritores que se llaman El Silencio Loco que me ayudaron mucho con toda la parte del stand-up que uno de los personajes hace stand-up y la dirigió Batán Silva con quien ya llevamos varias películas trabajando y bueno le tengo un especial cariño por eso es la primera película escrita por mí y pues nada ahorita ahí les va Ale todavía no escuchamos el sonido igual tu audífono no sé si es lo mismo que el mío a ver a los que era el mismo problema muchas gracias Ale es que siempre me pasas ya ya hice tecla ya hice tecla a ver a ver listo y a mí me gustan mucho los detalles yo cuando interpreto un personaje yo me pongo en la piel del personaje soy un actor que lo deja todo en el centro y estoy enamorado de usted perdón perdóname Mauricio no sé qué me pasa corte perdón 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 tranquilo tranquilo no me puedo concentrar pero si me olvidan los textos no puedo hacer más estoy enamorado de ti ay que ruchís zorda del mar y que cómo van romance total ay sí cómo les explico él es un de gula taraj solamente habla de él estoy perdiendo pasamos fría cuenta anécdotas que nunca vivió cuando yo trabajé con el profesor hace no mucho yo hice un clic con Woody Allen yo estuve trabajando con Francis con Coco es un freak censura es un freak soy una tonta me casé con un idiota ¿qué pasa? necesito que me ayudes se levanta de la mesa para traer pan hay vintito blanco y tinto para todos qué hueva la gente que se lo pasa hablando así misma ay sí está buenísimo el vino me encanta es un tipazo ¿qué haces? ¿qué haces? no soy ningún medio le dio el enemí de la perfección ahí te lo dije en francés no puedo creer no puedo creer que todavía no esté disponible y nos vamos a quedar con unas ganas tremendas pues esperemos que en septiembre vamos a ver cómo van los 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 cines en estos tiempos parece buenísima las de todas las de todas se ven guau increíble que es totalmente mi tipo de película yo amo las películas mexicanas neta las amo porque son muy divertidas porque les entiendes todo y esta se ve muy muy buena ay qué divertido estuvo padrísimo ¿no Pau? sí o sea demasiado o sea afortunadamente las de Al y las de Mónica las vamos a poder ver pero de verdad la de Alejandra sí me duele porque me quedé con las ganas súper picadas de saber qué iba a pasar con con los actores no está buenísima de verdad guau el talento que cada una tiene y sabemos que Alejandra va a romper esa película gracias ¿para cuándo? fecha de estreno ya noviembre diciembre ya se puede septiembre septiembre en teoría septiembre ay qué nervios a ver con estos que vienen y vamos a ver qué pasa bueno pero hay toda la taquilla que vaya la gente al cine por favor que regresen ya lo necesitamos reactivar por favor por favor qué increíble realmente creo que ha sido mi momento favorito porque si yo no llego al cine a ver los cortos yo siento que no fue al cine y esto para mí acaba de ser maravilloso así que uy no sé hasta feo se siente o emoción de que ya estamos casi por acabar pero creo que nos queda una última pregunta y ya encaminándonos un poquito más a lo de mujeres creativas que es esta esta asociación este grupo de mujeres en las que busca visibilizar al talento femenino en México así que les voy a hacer una pregunta que tenemos grabada en el corazón ustedes cómo apoyan a otras mujeres ahí te voy no yo creo que más que apoyar lo que lo que tenemos que hacer todos como sociedad independientemente de hombres o mujeres me cae un poco gordo porque desde esa concepción desde como separar ya creo que que es un error somos seres humanos somos seres humanos todos tenemos las facultades de tener errores virtudes todos tenemos cosas buenas todos tenemos cosas malas somos iguales iguales no importa y pues en esta industria durante muchos años fue bien complicado porque era una industria que operaban los hombres y hoy que creen más del 60% de la industria cinematográfica nacional es operada por mujeres ya es lo único que hay que hacer un lugar un respeto a uno y a otro lado y a todos los demás y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo para todos por igual ya me encanta muchas gracias la verdad es que toda la plática nos han dejado sin palabras así que eso lo vamos a aplaudir bravo ahora Ale García tú cómo apoyas a otras mujeres pues digo a mí me gusta digo me gustó mucho ahorita lo que dijo Mónica o sea en realidad creo que hay que hay que aplaudir y atraer el talento más que más que el género pero de ahí nosotros o sea mi guionista de cabecera Carla Sierra ella y yo o sea somos pues hemos trabajado juntas como como región montana así como mujeres y siempre estamos buscando digo cuando se nos acercan así a decirnos de que ay oye yo quiero participar en algún proyecto y demás o sea como que siempre damos esta esta apertura a mí me gusta mucho involucrarme digo no sé a qué hora y no sé en qué momento daba el tiempo pero pero hay una asociación que se bueno una un grupo de mujeres que se llama Iniciativa Artemisa que justo pues nos juntamos como en el 2020 para buscar generar cláusulas contra el acoso la discriminación etcétera o sea y este tipo de pequeñas acciones juntas con con cada persona pues digo abrirle como como las puertas o sea yo a mí sí me gusta leer todos los correos y contestar todos los correos así y pues son como todo eso en conjunto puede ser como este granito de arena para las siguientes generaciones digo a nosotros creo que ya nos tocó vivir una pues toda una industria de una manera y ahorita ya es el 60% de mujeres pues entonces digo se ve que el cambio va hacia allá entonces pues solo juntas podemos hacer hacer como un verdadero cambio sin embargo digo es importante es importante reconocer que que el talento tiene que venir pues de ambos lados no por ser mujer una tiene que ser más más beneficiada que que alguien que un hombre o sea en realidad tiene que haber una una tiene que ser equitativo todo pero pues estos pequeños trabajos son los que han ayudado a eso y pues digo pues involucrando siempre en diferentes iniciativas pues para para ayudar a más cineastas que salgan adelante también más aplausos porque tenemos muchas mujeres creativas aquí ahora sí Alejandra Cárdenas tú cómo apoyas a otra mujer pues bueno mi empresa es una empresa liderada y y con puras somos puras mujeres mi socia es mi socia es mujer Felicitas Arce que ya la había mencionado todo mi personal son femeninos excepto mi chofer que es un adorado y lo adoro y es hombre este pero en realidad somos muchas mujeres trabajando juntas me yo sí no sé a mí sí me me encanta contratar mujeres en el crew me encanta contratarlas en las áreas menos esperadas en como técnicas como en las fotógrafas nuevas que vienen además que vienen con todo y con muchísimas ganas y además talentosísimas mujeres fotógrafas la verdad a mí me encanta empujar un poco el sobre en las en las áreas más dominadas por hombres y ya pues también soy más o sea soy un poco más riquita entonces todavía estoy medio ahí feminista pero este pero lo que pero lo que quiero decir es sí la verdad es que sí me gusta mucho hacer hacer cruz con muy muy mezclados con mucha gente y no sólo en las áreas que son las típicas áreas femeninas que es maquillaje y vestuario sino de repente o sea fotógrafas chavas de cámara de asistentes de cámara este grips eléctricas o sea áreas donde antes no se podía ir demostrar que sí se puede y que además hay gente talentosísima y maravillosa en esas áreas ese es un lado de la parte como de contratación que sí es algo que sí sí lo sopeso digamos y dentro de la empresa me encanta que sea una empresa donde las dueñas somos mujeres y donde tenemos fomentamos mucho a la mujer pero también me parece muy importante el rol de las mujeres en el contenido entonces esa es una parte que para mí es importantísima es tratar de no de no representar situaciones de género que no que me disgusten tratar de y cuando algo es si tengo que hacer un comentario al respecto pues que sea un comentario con el que estoy de acuerdo ¿no? moralmente creo que sí en efecto ahorita en muchos muchos de los contenidos que se están desarrollando y que nosotros como empresa estamos desarrollando muchos son female red ¿no? así con protagonista femenino el guión que yo estoy escribiendo de terror también es protagonista femenino a esta película de me casé con idiota se levantó el personaje de la mujer que no era así era un poco menos menos protagónico pero además era un personaje que no me gustaba por la forma en la que estaba retratada la mujer y le hicimos el cambio o sea yo sí siento que también en los contenidos es donde podemos hacer mucha diferencia ¿no? y mostrar mujeres admirables mostrar mujeres pues que además están por todos lados o sea no es que la estemos inventando nada más hay que estamos como volteando el foco hacia hacia las mujeres también obviamente ya este pues está los contenidos están desbordados de personajes femeninos y de repente un poquito a veces también como decía Mónica pasándose un poco al otro extremo pero bueno llegaremos a un punto medio eventualmente ¿no? pero sí creo que a nivel a nivel contenidos es una muy buena forma de apoyar aparte de con las contrataciones ¿no? claro claro que sí híjole no pues después de estas grandes demostraciones de estos grandes discursos que cada una se echó en cada pregunta de verdad no queremos que termine pero pues lamentablemente hemos llegado al final de este especial otra vez mil gracias Mónica mil gracias Alejandra mil gracias Alejandra García también por permitirnos pues conocerlas y conocer muchísimo de su gran labor creo que estos programas nos bueno a mí como enseñanza me dijo que los subtítulos de cada película del final híjole siempre son personas que han hecho un gran trabajo y sin duda creo que no los vamos a volver a ver de la misma manera entonces una vez más gracias Mar por favor bueno pues ya saben ya vamos a llegar al final pero antes no sé si les gustaría agregar algo antes de que acabe este especial ya sea un saludo a sus mujeres o a o un mensaje que nos motive a nosotras las mujeres creativas a todas las que les dependen lo que ustedes gusten así que les doy la palabra a Ale García claro pues digo que no se les olvide que la única persona que puede decirles que no puedes hacer algo eres tú y tú misma tienes que demostrarte que estás equivocada entonces pues digo hasta adelante y bueno las puertas abiertas o las redes abiertas digo quien quiera contactarnos pues ahí estamos y gracias por vernos muchas gracias ahora sí Alejandra Cárdenas por favor pues un poco lo mismo ¿no? atrévanse escriban este hagan este toquen puertas para lograr lo que quieren yo creo que no hay no hay nada como hacer lo que uno no ama ¿no? la pasión por la pasión siempre va a tener buenos resultados por donde le veas entonces yo lo que le puedo decir a las chavas es ve por tu sueño ve lánzate hazlo busca toca puertas hasta que las derrumbes porque de verdad negativas yo creo que si juntamos las negativas que probablemente hemos tenido Mónica y yo yo creo que hacemos una vida entera de negativas porque creo que todas empezamos cuando cuando en el cine digo un poquito yo estoy más más riquita pero la 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 verdad es que todas empezamos en un momento en el que probablemente nos hubieran dicho no tú no ¿cómo? ¿no? si eres mujer y rodeadas normalmente de hombres y donde nos tuvimos que poner la pila y donde tuvimos que que pelear un poco más tal vez ¿no? y que poner buscar la forma de que nos respetaran todos estos hombres alrededor y creo que pues el mensaje es ya no esas trabas ya se están derrumbando entonces vamos con todo ¿no? vayan con todo y no no se dejen detener por nada eso es lo que yo diría muchas gracias Ale qué bonito ahora sí Moni la última y nos vamos yo nada más quiero darles las gracias infinitas por este tiempo y decirles que si lo crees lo creas y ya híjole qué gran frase para cerrar de verdad una vez más agradecemos a Cana Cine por el gran especial de hoy y bueno amigos igual para cerrar con broche de oro hoy 13 de julio del 2021 se cumple el primer aniversario de mujeres creativas actualmente llevamos pues 390 visualizaciones de mujeres en diferentes ecosistemas hemos estado con talento femenino en Aeroméxico en Didi en mujeres emprendedoras Victoria 147 y bueno ahorita mujeres creativas en cine en cultura y muchísimos muchísimos ecosistemas más así que solo me queda decirle muchas gracias a todas obviamente también a nuestra gran fundadora Ariadna Salomón y pues nada amigos los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales recuerden que estamos en Facebook como Mujeres Creativas en LinkedIn como Mujeres Creativas y en Instagram como Mujeres Creativas Mex y pues los esperamos para los siguientes programas de verdad no se los pueden perder un beso bye gracias gracias